Atención a esta narración que mira como tengo los pelos de punta. Hace 36 años y nunca sentiste lo que es salir campeón del mundo. Yo tenía 7 cuando Mario Alberto Kempe se mandó una patriada muy parecida al golazo de Julián Álvarez a Croacia y logramos por primera vez ganar la Copa del Mundo. Mis recuerdos infantiles son en blanco y negro, el clemente, los papelitos, el obelisco. Pero ya tenía 15 cuando el Diego nos dio el mejor mundial jamás jugado y sacó a bailar a todo el mundo para que volviéramos a ganar la Copa. De este me acuerdo todo. El gol a los ingleses, la extraordinaria semifinal frente a Bélgica, la bravura del Tata Brown en el final para engancharse el dedo en la camiseta y jugar con el hombro salido, el gol agónico de Burru, la salida del planter al balcón de la Casa Rosada y yo ahí festejando con mis amigos en la Plaza de Mayo, quizá como nunca lo sentí en otro acto masivo. En ese momento era joven y confiado, quizá como sos vos ahora, y pensé que ganar mundiales iba a ser algo que iba a pasarme seguido. Estaba malcriado por tanta fortuna y profundamente equivocado. Acabo de cumplir 52 y nunca volví a ver a Argentina campeona del mundo. No solo ya no tengo 15 años. Ahora tengo tres hijos viendo los partidos conmigo, todos mayores que aquel chico que fui. Ahora entiendo lo increíblemente especial que es jugar y ojalá ganar una final del mundo. No nos pasa solo a nosotros. Cuando arranque el Mundial 2026, casi 40% de los brasileños nunca habrán visto a Brasil ser campeón mundial. Hostia, qué bueno. Por eso quiero decirte a vos y al 60% de los que no habían nacido cuando levantamos por última vez la Copa en México 86, que aprovechen. Impresionante. Que estamos ante una oportunidad que pasa muy pocas veces en la vida. Ganar un Mundial es un momento único, como casarse o tener un hijo. Si se nos da, disfrutalo con cada fibra de tu cuerpo. Y sabés que puede pasar, y ojalá no sea así, que el próximo lo estés compartiendo con tus hijos ya más grandes de lo que vos sos hoy. Deseo de corazón que de la mano de Messi y este plantel maravilloso que es La Escaloneta, todos los argentinos vivamos la enorme dicha de ganar la tercera, la primera para más de la mitad de los argentinos, y ser campeones mundiales otra vez. Y si no se llega a dar, a homenajear a estos increíbles jugadores. Claro que sí. Y una vez más, renovar la ilusión para dentro de cuatro años. Grandísimo. Grandísimo.